Vosotros sois dioses, hijos del Altísimo Pero como hombres moriréis Y como cualquier príncipe, todos caeréis Salmo 82 Ayer mataron a otro imán en la calle ¡Largo de aquí! Su monasterio necesita protección militar Las atrocidades se repetirán Mi decisión está tomada, me niego ¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar? Es un riesgo ¿Tú has estado enamorado? Sí, varias veces, sí Hasta que un día conocí otro amor Uno aún mayor Así que acepté la llamada de ese amor Porque el pueblo ha crecido con el monasterio ¿Por qué quieren marcharse? Somos como pájaros sobre una rama No sabemos si nos iremos Los pájaros somos nosotros Y ustedes la rama Los terroristas no me asustan Y el ejército menos De dioses y hombres Una película de Xavier Beauvoir Tampoco me asusta la muerte Soy un hombre libre Música 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 Música